Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a esta serie, que empecemos otro día, y así que continuamos aquí, en este sótano que quitamos el agua, porque el colega no sabe nadar. Corre, corre, mejor más que yo. No, no, no. Justo, justo ha ido. Corre, corre. Esto va a ir, pero eso tiene pinta de romperse, pero vamos a la que ya. Vamos a correr, eh. Vamos, 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 vamos. Quiero decir, si me encuentro alguna vez, de vez en cuando. No, 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 no. Uff. ¿Qué es eso? qué guapo qué guapo vamos corre que estos no tienen pinta de de amigos eh vámonos esto hay que quitarlo de aquí ¿por qué no salen el tutorial? vamos a bajar por aquí que me equivoco tío yo me cago pero enseguida en la banderita de EEUU venga ya era aquí hay que quitarse un carro aquí y un carro allá un recorte vale vale después de sal bueno hasta el 4 de julio a veces juegos más simples un hacha de bombero vamos allá gracias buddy hay que tenerlo vamos 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 no entiendo vale 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 y ahora que hay que sentar ahí sin comerse la abeja no 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 Bueno, un poco es porque me he hecho esto. Esto lo hace turbio, estoy bien vivo. Vamos, a ver. ¿Dónde estoy? Ah, que estoy aquí arriba. No, 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 no. Hay que volver aquí, pero ya. Ahí, ahí, ahí. Tantorme. 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 Como sea, el tutorial velloso. Ay, la tormenta. Me gusta el charco. ¿Qué pasa aquí? A ver, tengo miedo. Falta el momento de... Ah, no, vale. Hostia. Oh, oh, oh. Ahhhh. He muerto. Hay que morir en algún momento, ¿no? Joder, tío. Vaya. Ahhhh. Que tensión. Hay que saltar ahí, ¿no? Vamos. Qué bueno. Me está encantando este juego. Me está encantando. Me está encantando. Tengo el dibujo de presentes divertidos. Muy bien. ¿Y ahora qué? No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. No he mal. Es una verja, pero... Corre, corre. ¡Corre! ¡Corre, machina! ¿Qué es esto? ¡Apensé, hay que levantarlo! ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Ya, para, iba! Putas sombras... No, 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 no... Acuérdate. Era hora de hacer el botequín, ¿no? A lo mejor no iba a pararse. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué le importa? ¿Verdad o no? Vamos a ir a la siguiente. ¡Gah! ¡Ey, eso es todo! ¿Qué es lo más? ¿A la casa de la casa o la casa de la casa de la casa? ¿Necesitamos $100? ¿En la casa de la casa? Ha, ha, ha. Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday, you asshole. Ha, 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 ha. What do they mean keeping an eye on the survivors? Orders from who? Come on. Alright, come on. Come on. Corre. Corre, corre. Seatla isn't a safe place. Everyone I care about is in danger. C'est in danger. vale, vale, ya lo llamo aquí. vale, 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 vale. corre. hay que perder tiempo. algo que pasa es que por aquí me voy. voy a meter todos para acá. vuelvo a ir para allá. vamos. ah, coño, está esto aquí. voy a matar yo. ah, ah, ah. ah, ah, ah. ah, ah. ah, ah. Vale, vale, no hay que salir, ¿no? Supongo. Vamos, vamos, vamos aquí. Bueno, se encuentra un... Ah, vale. Tengo que subir ahí. Vale. ¿Esto nos saldrá ahora? Está roto, ¿no sube? A ver. Aquí. 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 ¿Está roto? ¿Qué es eso? 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 Bueno, no sé, chicos. Qué bueno, hostia. ¡Vamos! No sé por dónde estoy. Estoy bloqueado. ¡Vamos! No, no. No se abre. Tampoco. Bueno, gente. Pues nada, mientras averigüe esto... Vamos a dejarlo aquí. Porque si no voy a estar aquí media hora. Que cuando me atasco, yo me atasco, pero de verdad. Así que espero que os esté gustando esta serie. Este videojuego. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!